A la gerente de Cumare la salvó la campana con la entrega del vehículo tipo vacuno en Saravena, ya que el plazo iba hasta el 28 de febrero del presente año, o si no, tendría que dar un paso al costado. El alcalde del municipio de Saravena fue quien recibió el vehículo tipo vacuno donado por la gobernación de Arauca y de inmediato fue entregado a la empresa de servicios públicos de esa localidad. Agradecidos todos los aravenenses con el apoyo del gobierno departamental, en cabeza del señor gobernador, el doctor José Facundo Castillo Cisneros, de todo su equipo de trabajo de Cumare, porque hoy primero recibimos un vacuno y fue un compromiso que él hizo en el mes de enero cuando posesionó a sus nuevos secretarios. Y dijo, doctora Nuri, si en febrero no está el vacuno, se va, doctora. Y efectivamente aquí estamos en febrero todavía cumpliéndole a todos los araucanos, porque es un hombre de palabra como debe ser. Y doctora Nuri, usted continúa ahí con nosotros. Gracias, doctora. También decirle a todos los araucanos, gracias señor gobernador, porque hay cinco proyectos trascendentales para todos los aravenenses que van a generar desarrollo y que nos van a dejar en un excelente recuerdo, porque Araucas lo merece, Saravena lo merece, y toda nuestra comunidad cuenta y sabe que usted es un hombre de palabra, señor gobernador. La empresa departamental de servicios públicos, Cumare, busca extender cobertura en agua potable en los municipios que hacen parte del plan departamental de aguas. Como les decía anteriormente, el objetivo primordial de la empresa Cumare como ente descentralizado del gobierno departamental es contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los araucanos. Este mejoramiento se hace a través de la garantía de las coberturas en agua potable y saneamiento básico. Este importante proyecto hoy nos encamina a fortalecer el sistema de alcantarillado de Saravena y de los centros aledaños. La inversión que hizo la empresa de Cumare supera los 3.000 millones de pesos en el vehículo tipo Bacom y el tanque de almacenamiento de agua potable. El costo del contrato del vehículo Bacom es de 1.789 millones de pesos y el contrato de la construcción del tanque de almacenamiento del acueducto está por un valor de 2.036 millones de pesos de los cuales el departamento colocó 1.400 y la empresa ECAS 636 millones de pesos. Con este vehículo se podrá prestar un mejor servicio en el alcantarillado en el municipio de Saravena y en sus centros poblados.